Ven a volar las aves de tu corazón No quieres ver que fue por mi que el cielo se te iluminó Por eso yo voy a seguir, pa' que no muera la ilusión Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Y es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, me muero por tu sonrisa Y es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Te juro corazón, me muero por tu sonrisa Y es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Y es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Y es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras Gracias Muchísimas gracias a la corporación local Al concejal de Fiesa por invitarme a este evento tan importante La elección de la Romera Bueno, me voy a despedir ya Bueno, con un tema, ¿no? Me voy a despedir Espero ver esta plaza animada Porque les voy a traer un popurrí De canciones que seguramente todos conocen Y quiero verlos conmigo, con las palmas, cantando Bueno, pues arriba la victoria Hay una chica Que es igual Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa a pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues lo mismo no me entiendo Con mi pobre corazón Si al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero un flor Esa clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pida con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré ¿Cómo dice? Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Esta será mi casa Cuando me vaya yo Esta será mi casa Cuando te diga Dios Esta será mi casa Cuando te diga Dios Esta será mi casa Cuando me vaya yo Esta será mi casa Cuando me vaya yo Esta será mi casa Cuando te diga Dios Esta será mi casa Cuando te diga Dios Esta será mi casa La victoria Que vaya yo Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio aún Bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador Y el monte es el mar Hoy encontré un hogar Para los dos en esta nueva tierra Para los dos en esta nueva tierra Pensó en América ¿Cómo dice chicos? ¿Cómo dice chicos? Esto es América Esto es América Cuando Dios hizo en Edén Pensó en la victoria Pensó en América Dejaré mi tierra Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos Partiré Lejos de aquí Lejos de aquí De día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy Me voy Pero te juro Que mañana volveré No, no Al partir Un beso y una flor Un tejero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas besan en el corazón Más allá El mar habrá un lugar Donde el sol Cada mañana brille más Porque harán mi destino Las piedras del candido Lo que nos es querido Siempre queda atrás Un beso y un honor Un tejero Un tejero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas besan en el corazón Más allá No sé qué será No sé qué será De Noelia Por las noches La busco en la playa Y en el silencio Yo grito Noelia Noelia Noelia, 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 noelia Noelia, noelia, noelia Noelia, noelia, noelia Noelia, noelia, noelia Noelia, 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 noelia No se ganará, ni se vendrá Más yo la espero Muchísimas gracias, la victoria